Hoy celebramos el Día de la Mujer, una jornada que no puede dejar de ser reivindicativa. Las mujeres hemos avanzado mucho, pero la lucha por la igualdad no ha terminado y aún queda mucho trabajo pendiente. Lo sabemos muy bien desde este Gobierno, que desde el primer día no ha dejado de trabajar para alcanzar una igualdad real, efectiva y situar a España como referente para el resto de países. El feminismo, la perspectiva de género, están presentes en cada una de las iniciativas de este Gobierno, porque no nos olvidemos, esta es una lucha transversal. Cuando hemos subido el SMI, cuando aprobamos la reforma laboral, por ejemplo, estamos mejorando la vida de miles de trabajadoras combatiendo esa discriminación estructural y también económica que sufren especialmente las mujeres. Y no es posible ser progresista sin ser feminista. Y esto lo tiene muy presente el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha equiparado, por ejemplo, los permisos de maternidad y paternidad, que ha aumentado el número de plazas de educación infantil, de cero a tres años, o que ha incrementado en un 15% las pensiones no contributivas, que son las que cobran especialmente las mujeres. El feminismo se demuestra con hechos, no solo con palabras. Y el último paso lo dimos en el día de ayer con la ley de paridad, que hará que en gobiernos, listas electorales o consejos de administración impere la realidad de que somos más de la mitad de la población. Y como dijo María Lejárraga, un régimen de libertad, fundado en lealtad y juego limpio, está obligado a liberar a la mujer, a romper las cadenas seculares, a dejarle las manos libres y a echar sobre sus hombros, para que la lleve a medias con el hombre, con el hombre la carga de la responsabilidad. Por tanto, la igualdad no es una opción, es algo que tiene que ser estructural en todos los ámbitos de la vida. Por eso hoy saldremos a las calles, a las plazas de toda España, para con las compañeras que nos han precedido en esta lucha y las que vendrán en el futuro, marcar un camino que realmente pueda llenar este territorio para todas. Nos vemos ahí, en las calles, compañeras. Feliz y reivindicativo día 8 de marzo.